Bien, nos vamos al aeropuerto, habla a esta hora la canciller subrogante Carolina Valdivia a propósito de la llegada de esta ciudadana con familia en Chile que viene de Afganistán. Vamos a revisar lo que dice Carolina Valdivia. Es una travesía muy larga de un viaje no solamente físico de trasladarse desde Kabul, cruzar hacia Pakistán, desde Pakistán iniciar todo un proceso muy largo para llegar hasta Chile a través de Dubái, de París y finalmente Santiago. Quiero especialmente agradecer a todos nuestros cónsules en los distintos países del mundo que nos han ayudado y han estado presentes asistiendo a Zainab en este viaje. También al rector Ennio Vivaldi y a la Universidad de Chile que le van a dar toda la acogida también a Zainab. Y especialmente quiero dar un saludo a la cancillería argentina. Como ustedes saben, nosotros no tenemos representación diplomática en Pakistán, que era el lugar donde estaba Zainab. Por lo tanto buscamos cuáles eran los países más cercanos con los cuales nosotros teníamos relación para que nos ayudaran en este proceso. Y allí estaba el embajador Leopoldo Saores, el embajador argentino en Pakistán. Además un muy buen amigo personal y un buen amigo de Chile. Él se trasladó desde Islamabad a Kjeta, donde acompañó especialmente a Zainab para que tomara su vuelo. Le dio los salvoconductos que emitió nuestro país, que emitió Chile para que ella pudiese llegar. Y después de un largo viaje de muchas horas y además sobre todo un viaje emocional muy fuerte, Zainab ya está con nosotros. Esta es la primera persona que nosotros hemos acogido en Afgana, en nuestro país. Ustedes saben el compromiso, que hay más personas que vendrán y que llegarán prontamente. Pero estamos por supuesto que solucionando y ahí arreglando todos los trámites de alguna u otra manera para que ellos puedan llegar. Recordemos que es un viaje muy largo que requiere una enorme travesía. Así que muchísimas gracias. Zainab ya va a llegar en unos momentos. Está con su hermana en este momento. Le están haciendo preguntas a Carolina Valdivia, que está de canciller subrogante en estos días. Y ahí estamos revisando lo que le preguntaban. Estamos pensando que lleguen en grupos. No hay todavía una fecha. ¿Por qué? ¿Por qué hay ciertas personas que, por ejemplo, no tienen sus pasaportes al día? O que no tienen documentos de viaje que les permiten abordar a las aerolíneas. Y además están en distintos países. Hay algunos que están en Irán y hay otros que están en Pakistán. Ya hemos emitido todos los salvoconductos, que son los que les permite llegar a Santiago. Y esperemos cuando tengamos confirmación, sobre todo de los vuelos, para avisarles. Hasta ahora hemos otorgado, tenemos un grupo de aproximadamente 20 que están en Pakistán, que ya tienen nuestros salvoconductos. Y otro grupo de más personas que están en Irán. No tengo la cifra exacta. ¿Estas personas van a llegar como ella, la que viene llegando, en calidad de refugiados? ¿Esa es la condición por la que van a llegar? Y eventualmente, si podría explicar el proceso, ¿ellos pueden acceder a la nacionalidad chilena? A ver, hay distintas vías. Primero, el refugio es el refugio territorial que se pide al momento de llegar a nuestro país. Hay un grupo que va a venir en calidad de refugiados, pero esa solicitud se pide llegando en Chile, llegando a nuestro país. Y hay otro grupo que van a venir con distintos tipos de visa, porque generalmente tienen familiares aquí. Entonces, esa sería la condición. Ella va a pedir refugio. Ministra, preguntarle también respecto a la ayuda que se le otorga. Entiendo que ya lo habían aclarado hace un momento, que en realidad Chile puede entregar el refugio, más no coordinar, por ejemplo, vuelos o ese tipo de situaciones. Si nos puede explicar nuevamente, ¿cómo se otorga la ayuda a las personas que piden refugio en Chile? Si nosotros coordinamos los vuelos, también los coordinamos, exacto. Coordinamos, hacemos distintas gestiones y para eso trabajamos básicamente con organismos internacionales, sobre todo con las agencias de Naciones Unidas, que tengan que ver con esta materia, especialmente la Organización Internacional de las Migraciones y también la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Y en otros casos también, personas que tienen familias acá, también organizamos a través de ellas. Entonces, hacemos toda esta gestión y lo que nosotros especialmente nos ponemos en el foco es otorgar toda la documentación de viaje y las posibilidades y los documentos para que lleguen a Chile. Preguntan a la canciller subrogante respecto a los otros ciudadanos afganos que van a llegar a nuestro país, están en distintos países, tienen que pedir distintas visas y revisamos lo que dice a esta hora la canciller subrogante. Bueno, aquí es un tema también más de competencia de otras agencias del Estado, pero tú cuando ya estás en nuestro país, después de un plazo determinado de tener permanencia definitiva, puedes acceder a una nacionalización o si no se puede pedir la nacionalización por gracia, pero eso le corresponde al poder legislativo. En el caso, hay también diversas situaciones, esta no es una sola situación para todos igual. Hay casos de ciudadanos afganos que tienen familiares en Chile. Como nosotros les comentamos hace un par de semanas atrás, hay una comunidad afgana chilena que lleva sentada en nuestro país más de 20 años, que tiene sus propios emprendimientos, que maneja los idiomas, que han estudiado en nuestro país, y ellos se han dispuesto para recibir especialmente a sus familias. En los otros casos trabajaremos con organizaciones de base y organizaciones también de Naciones Unidas, con las cuales estamos en coordinación para los efectos, como tú bien dices, que es muy importante de la integración de estas personas que lleguen a nuestro país. ¿Qué va a pasar con los tres militares bolivianos detenidos en la frontera norte que van a ser formalizados el día de hoy? ¿Hay una solicitud por parte de Bolivia, por canales diplomáticos formales o informales, para que ellos sean expulsados? ¿Ustedes están pensando esa idea independiente, si la han pedido o no, para que, me imagino que es una situación que puede escalar en un conflicto que a lo mejor se quiere evitar? ¿En qué situación ustedes ven van a quedar los tres ciudadanos bolivianos? Aquí no nos saltamos a otra materia. Pero básicamente este es un tema que está hoy en día en la Fiscalía, el Ministerio Público, con el Ministerio del Interior. Por cierto que nosotros siempre hablamos con nuestras contrapartes bolivianas de un sinnúmero de temas. Dentro de ellos podemos hablar de estas materias, pero hoy en día eso está en la Fiscalía, se tomará la resolución prontamente. Sí, rector. Bien, ahí estaba Carolina Valdivia, que es la canciller subrogante, en estos días que el Ministro de Relaciones Exteriores anda de gira con el presidente en Europa. Bueno, y recibiendo a Zainab Momeni, que es la ciudadana afgana, que será recibida en nuestro país como refugiada, según confirmaba ahí Carolina Valdivia. Ella tiene familiares en Chile, una hermana que incluso estuvo en CNN Chile contando el relato de lo que estaba pasando esta profesora que estaba en la lista incluso de los talibanes una vez que ellos tomaron el poder en ese país. Se vienen otros ciudadanos también afganos, algunos con familiares en Chile, otros con distintas procedencias, pero de eso van a estar informando desde la Cancillería. Vamos ahora a otras noticias, son las 10 con 8. Y en el marco del Plan 18 Seguro, habla el director del Senda a esta hora, con otras autoridades que entregan detalles de la campaña. Principalmente se consumen en el país, en 7 de ellas, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes consumen más que los adultos. Este consumo tiene graves daños para su salud física y psíquica. En el caso del manejo de cualquier tipo de vehículo, el consumo de estas drogas se hace exponencialmente mucho más riesgoso. Y no solamente es muy riesgoso porque puede poner en peligro tu vida y de los que más quieres, sino porque tenemos que recordar que la ley de tránsito prohíbe la conducción de cualquier tipo de vehículo bajo los efectos del alcohol, los alucinógenos y los estupefacientes. Esta campaña está dirigida a ustedes, jóvenes, y también a la población en general. Si ya tomaron la mala decisión de consumir cualquier tipo de droga, no tomen otra mala decisión y no conduzcan un vehículo, porque van a poner en peligro la vida suya y de los que más quieren y de las otras personas. Para evitar estas conductas altamente riesgosas, no solamente hemos lanzado esta campaña preventiva que se llama El Último Carrete, sino que también, al igual que el año pasado, tendremos fiscalizaciones masivas por parte de carabineros de Chile y Senda en todas las carreteras y ciudades del país. Ya el año pasado hicimos más de 6.300 controles de alcotés y narcotés en todo Chile. Y cercamos de circulación a 100 personas, 100 personas que están poniendo en peligro su vida y lo que más quieren. Llamamos a la responsabilidad, al autocuidado y a proteger a quien más queremos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. El año pasado, en el fin de semana largo de fiestas patrias, se registraron cerca de 600 siniestros viales. Bien, volvemos cuando son las 10 de la mañana con 11 minutos al aeropuerto de Santiago, donde llegaba esta ciudadana afgana, Sainaz Momeni, su hermana es la que habla a esta hora para traducir lo que dice ahí en el aeropuerto. Y al embajador Leopoldo Saores, a embajadores y cónsul chileno en Abu Dhabi y también en París, que acompañaron a mi hermana dentro del aeropuerto, la dejaron en avión porque les suplique a todo el mundo que no la dejen sola. Y eso, no sé qué decir más. Muchas gracias. La emoción, ¿hace cuánto no estabas con tu hermana? Me imagino que es mucha la emoción que hay en este minuto, ¿no? Sí, de hecho, como estoy bloqueada y no sé qué reacciona. Pensaste que este día llegaría... ¿Cómo fue este proceso? Porque tú, al menos desde mediados de agosto, que estás tratando de ayudar a que se concretara lo que hoy estás viviendo. Fue muy complejo porque no fue fácil rescatar a mi hermana. Ella entró ilegalmente en Pakistán. Entonces, sacarla de ahí fue un trabajo muy duro. Y muchas veces me sentí decepcionada. Sentí que no funcionaba esto. Sentí frustrada. Pero aún así, toda mi red de apoyo, que son mis amigos, mi familia chilena, porque yo vivo con mi amiga, soy parte de familia Bustos Salgado, mi mamá Mabel, mi Gaby, Javi, mis mejores amigas, la Dani. Todo el mundo me apoyó y dijo, no, todo va a salir bien, no se preocupe. Y de ahí, todos cruzando los dedos, y de ahí, todos cruzando los dedos. 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 ¡Mira, me estaba contando, pero después recuerdo que quería saludar primero a todos ustedes. Y saludar a Chile entero. Y pedí, o sea, agradecer a todo, 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 toda la organización que ajudo daron para cerrarla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La situación era el día sábado y el día domingo, Canciller Andrés Alamán habló conmigo y se puso en contacto con ella personalmente. Y la posibilidad de que ella pudiera salir con este avión no era tan alta tampoco porque supimos cómo fue la situación de todo esto. Mi hermana estaba escondida en la casa de un amigo que también estaba junto con otra familia. Y tenía un tiempo limitado para tomar la decisión o irse con ellos porque ellos querían ir hacia Pakistán por vía terrestre o esperar un vuelo que todavía no estaba confirmado. Entonces, por ese motivo tomó la decisión e irse. ¿Cómo se siente ella llegar a Chile? ¿Y cuál es la idea de venir a Chile, vivir acá? ¿Dónde va a estar ella? ¿Va a estar contigo? Si no pueden un poco entre que ella expresen su llegada a Chile y los deseos de querer qué quiere hacer acá en Chile. ¿Cuál es su deseo? ¿Formar familia? No sé. ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su deseo? Si, un plán imágen. Lo que es tan bien está. Entonces, no hayло de forma. Yo queまり en la RibesOWA que están disponibles para poder recibir a Estados Unidos durante un mes yмы gríamos una c regional. Y electros que questre, ya sabros que necesitáis ir y para que procedan a los demás, Ella dice que se siente muy feliz, todavía como le cuesta un poco creer que está a salvo aquí y siente que por fin puede dormir tranquila, sin preocupación y sobre su planeta Chile todavía no sabe porque antes de que llegaran los talibanes, ella tenía planes para ir a otro país a estudiar y no sabe cómo está la situación de esta posibilidad de estudio, a ver si todavía existe esa posibilidad que lo va a retomar. No, ella ya tiene un magister. Entonces, estaban las dos hermanas, una de ellas Zainab Momeni, quien acaba de llegar de Afganistán, ella estuvo en Afganistán, según lo explicaba también la canciller soprogante, porque se hizo un trabajo colaborativo entre ambas naciones, es Argentina, nuestro país vecino, quien tiene representación diplomática en ese país y de ahí se hicieron todas las gestiones, lo contaban un poco ambas, traduciendo, porque no habla español Zainab, pero sí su hermana, que es estudiante de medicina de la Universidad de Chile, había contado en numerosas ocasiones desde que comenzó a ocurrir la ocupación de los talibanes en Afganistán, cuál era la situación de su hermana, profesora, allá y que evidentemente era un blanco de los talibanes e incluso se ha relatado que estaba en la lista de ellos. En fin, ya está en nuestro país, afortunadamente después de un largo periplo, Zainab Momeni está en Chile, en el aeropuerto, entregando algunas declaraciones acompañadas de su hermana.